Nos encontramos nuevamente en el stand de Bellido Camargo Construcciones, pero esta vez para profundizar un poquito acerca de los departamentos y las características que tienen, algunos se preguntan, estos departamentos vendrán vacíos? Buenas noches, bienvenido a nuestro stand. En realidad el tema de los equipamientos, tenemos los roperos empotrados en todas las habitaciones, tenemos la cajonería de cocina, la cajonería de baño, en la cocina tenemos la cajonería alta y baja, la grifería es de primera calidad, el tema de todos los accesorios de sanitarios también es de muy buena calidad. Hablemos de las chaperías que son netamente importadas. Si, el tema, todo el tema de las chapas, todo accesorios y todo lo que concierne, el tema de las puertas, el tema de las ventanas son igual, todo este equipo es importado y todo lo que tenemos dentro del mercado nacional es de mejor calidad. Si bien se acabaron los departamentos de un solo dormitorio que estaban a 24.900 dólares, tenemos más propuestas como el departamento de dos dormitorios que está alrededor de 42.000 dólares, verdad? Es así, es así, es así, realmente es cierto que se han terminado los de un dormitorio porque realmente porque el precio era muy bueno, pero el metro cuadrado con respecto a los departamentos de mayor dimensión, de mayor área es el mismo, es así que los dormitorios, los departamentos de tres y de dos dormitorios como decías, aún están al alcance del bolsillo, puesto que un departamento de dos dormitorios está desde 42.350 y bajo el mismo formato, simplemente con la reserva de 100 dólares, firmamos el contrato en 15 días con el 10%, es decir que si hablamos del de dos dormitorios, estamos con un precio de 4.235 para la firma de contrato. Además, no hay que dejar de lado una de las grandes ofertas y promociones que está realizando Vellido Camargo Construcciones, con respecto al auto cero kilómetros, este sorteo que se realizará a finales del 2017. Sí, sí, es bueno recordarlo eso, entre todas las personas que compren en el condominio Beca, entraría un sorteo para un auto cero kilómetros 2016, que se va a sortear el 2017, en diciembre del 2017, el momento que estemos entregando las llaves de su departamento. Tenemos algunos números para que la gente pueda contactarse, porque también se pueden hacer reservas vía teléfono. Sí, 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 pueden contactar con nosotros, estamos con el 722.45.499 y el 703.44.376. Igual hemos estado viendo que la gente está interactuando en la página oficial de Vellido Camargo Construcciones y hacen sus preguntas respecto a los precios y las características, las respuestas se las envían vía inbox o es que tienen que dejar algún correo para enviarles los datos. No, no, pueden contactarse a bellocamargo.com, hacen todas las consultas, incluso hemos cerrado tratos con gente de La Paz, de Otosí, de Oruro, Sucre, vía aportaciones, vía nuestra cuenta. Así que podemos hacerlo de esa manera, apersonarse por nuestro stand, el número 65 en el pabellón Bolivia o si no en nuestra oficina en la zona de Bellavista.